Dos manes siguen, siguen, dos manes siguen, siguen Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte No hay nadie como tú, 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 nadie como tú, tú No hay un sustituto, no hay ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco, voy y tú te loco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como YouTube, conectado como Bluetooth Si me digas yo soy la mujer como que muñeca YouTube Yo te quiero también, si me dice que sé, sé Yo muero y me muero solo por ti Porque yo me acurroco solo contigo Pongo a morir en 16 pa' morir no te pido Y vente pa' lejos mío Que no hay besitos de tontos, te sirven ni a mí Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto No hay ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco, voy y tú te loco, yeah No hay nadie como tú, 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 tú No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que tú y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Nadie como yo pa' ti, yo soy lo que tú y no soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, tiene el 90, 60, 90 Después de algún voy a darle la vuelta Yo tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me da feo Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero Siempre le hablo claro, que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo y siento que necesito ser que a su piel Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero nos volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y tengo un tonto de particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mi amor pero por favor me sigue emisionar Y te adelanto que esto es serio, no quiero fotos ni videos hasta que sea algo en serio Si no vimos aquí que fue un misterio Y nos vamos lejos para vivir ganaste ese privilegio Yo no escucho los colores, me gustas tú sabiendo que esto es más grande y mejor Pero tú eres difícil y tú cobarde, y eso es lo que me chula Además de tus olores y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Dembo, 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 dembo me vuelve loco bailando el dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Dembo, dembo, dembo me vuelve loco Fuma, fuma, fuma La discoteca que hay la luna Un arrebato que agarro Con ese puti bailando maho Una roba pa' mi hijo más que sabe de eso Y en el volumen ya estoy pensando en tu peso Me canto el pack y te quiero de regreso De tu canción ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien y solamente siente el barreo Que ya estás prenda, yo te lo creo Tú vas a actuar y yo te vaquero Cuando suena el demo, ella está en otro blog Hoy la nota en el día, baila el palo todo día Y cuando suena el demo, ella está en otro blog Y cuando suena el demo, ella me pide Que la nota en el día, baila el palo todo día Ella se arremata, bata, bata, bata Bum, 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 no tengo la llave, yo abro la pata De ese moño y ella enrola, rola, rola, rola Bum, 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 cumpre este pide hace daño La pangola, galleteo a lo full, belleteo Cuando te veo, hay que empezar el fumo a fumeteo Tardeo, sacan tus deseos Y cuando suena el demo, ella me pide Que la gala por el público estando el led Y cuando suena el demo, ven y repide Que si te pega, ya te abandones el Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el demo Espérate rápido, rápido, rápido Cuando suena el demo, ella prende otro Con la noche en el día, ya, baila hasta el otro día, ya, 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 ya Perreito, pe, pe, perreito De esos que le gusta poner el DJ Perreito, pe, pe, perreito Perreito, pe, pe, perreito Perreito, pe, pe, perreito Perreito, e metre Se ve que bailamos contra la pared Siempre ando clean, siempre ando por Siempre flow, claro, you know how I do Siempre en oscuro, nunca donde luz Siempre mami, nunca en mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo el flow No pido perdón, sé que me sobra flow Yo tengo la receta, yo hablo con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera, que llego un maravilla No me busque papi, sino de la talla, uy Perreito, 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 perreito Perreito, perreito, perreito De esos que le gusta poner el DJ Perreito, 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 perreito Perreito, perreito, perreito Hay parís en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos la misma taza Contigo me convierto en perro de raza Por más que le trate no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa'ca Ey Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa'ca que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese booty de lejos se ve Se ve bien, demasiado bien, si tu cadera se lleva en un siena Carajo la pena, si quieres más ten, sin escalera, en el top ten Dale acelera, que te espero afuera, ya que despertaste la fiera Hace high drive, aquí tengo una tera Ya de monta te ven como tú, no se ven Baby tírate pa' poner tenis al ten La cadena de ven es un mey pa' que un ven Yo te quiero porque en tus amigas también Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese booty de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese booty de lejos se ve Yo, yo, todavía yo te quiero, pero se te es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Ya le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las cosas que te lo matí Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvido cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrido fotos Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron de trabajo Por estar mirando pa' bajo Todo está mentir Siempre que yo vi pa'o Me veo, maldito, no lo que rebajo No te pierdes que la vida es curtajo Me intento coger un atajo No sé a alguien, pero no sé lo que encajo Hoy no es lo que sabes tú Baby, te quiero aunque digas de otro pelo Yo voy a ser inmensa, solita, lo pelo Hoy salí con los muchachos a ver Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a ver Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me vas mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Si tu marido no te quiere Dale pa' mi cama que eso te conviene Que tú se quedan en cuatro paredes La química que tenemos tú y yo Por nadie no quiere Y yo compré tus ojos de la unión Pero no te hagas tú sabes lo que quieres Vengo que con los tiendas me sucede No, marciano Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tu sábado enamorada Y que todas las cosas es contigo Y yo lo que quiero romper La cama es contigo Dejar tu sábado enamorada Y yo te cago en todo su camino Es que no te quieren aflorar Es que yo soy fiel a fallar El amor me quedó mal Dejar mi experto acá va a te llegar De la cama es con mi cama que hizo mojar Hacemos otra vez Y si tú quieres repetirlo Cuidado que vayas a decirlo Fue por mí en vivo Quieres sentirlo Puede que pase si te cae el egoímo Y solo dime de lo que tú quieres Pasar los números y conocer los niveles Ya que te tapa te quiero con la gay Llevo una gay, quédate con la Mercedes Cuando tú se lo avisa me digan que te va Aunque yo sé que tengo un par de baby man Somos amigos con la oportunidad De que lo hagamos un par de besos más No, 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 no No estás con la mirada tú y yo No te estamos sabiendo que solo no habrá control Si te mandas a parar yo un día conversarás La vez es que tú me has dicho Que con un tono alto A ti repito he tenido que azotarte No importemos, no hay cama que nos aguante Fue tu gemido, sé que feliz te he sentido Al igual que está fluido se deja por toda parte Salimos recii Pa' tumbar Enrola de ese Pa' fumar Una corona Pa' destapar Quiero que empiece a chocar Mami mueve ese culo todo pa' mi Mi pegado es lo oscuro Báilalo así, sí Esto es uno más uno da la ocasión Pa' que te aguante ese lomo y baje el chandon Mami mueve ese culo todo pa' mi Mi pegado es lo oscuro Báilalo así, sí Esto es uno más uno da la ocasión Pa' que te aguante ese lomo y baje el chandon Ah, aquí estoy, el hijo de Lego con tremendo flow La gente dicen que soy un show, que cuando canto empieza el dembow. Hasta que yo, re, 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 reggaeton, che, 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 chequero. Re, 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 reggaeton, che, 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 chequero. Estoy, mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira tú los niches que te dicen que vola. Esa mina y falda a mí me va a matar. Ok, mueve, 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 mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Y se vuelva a mí me va a matar. Y se pierde, lo pide. Reggaeton, chequero, reggaeton, chequero. Re, 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 no se lo voy a negar. Che, 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 si la mujer pide, re, 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 pues yo le voy a dar. Che, 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 chequero. ¿Qué estoy? Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira tú los niches que te dicen que vola. Esa mina y fuelda a mí me va a matar Ok, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura, momocita, ¿cómo va? Mira todos los lichicos y te dicen que volar, que volar, que volar Yo Lompe rodillas Lompe rodillas Loma, 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 l Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Go, go Boy, chile, chile, chile Buscando una casa, chile Yo en con la rojo, eso te trae Yo, baby, que la que hay Boy, chile, 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 chile Buscando una casa, chile Yo en con la rojo, eso te trae Yo, baby, que la que hay Tengo una nota El rompio Y el humo le pasé de boca A boca Y eso que dijo conmigo No iba a estar ni loca Le pone la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Y me la suena Bang, bang, bang Bang, bang Y la tona se nos Bang, 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 bang Y la conoce Bang, 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 bang Hey! 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 En la mañana pide pan, pan, pan. Como la nieve cuando llueve, soy un tra, ve, tra, y si llena la tarde, suena r, 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 r. Loca que ponme la mesica y con el booty me choca. Esta noche le toca. Del día y del noche me llama. Te quiere, de nuevo el picado. Del día y del noche me llama. Del día y del noche me llama. That's what she said. Uh. Buscar máscaras de que fue. Dame que me corta la pared. Si de una vez pide los títeres. La vez llegamos a nadie. Si de una vez pide los títeres. Dame que me corta la pared. Si de una vez pide los títeres. La vez llegamos a nadie. La vez llegamos a nadie. Me call me sent quieto de ting. When me guía one time. She love me need so much. She have me fans feed all. Ay, de mamita. Me guía two times. That's how when me sassy. The girl a get twice. Street time me guía. The wickedness one. She love me that style. And she love the profile. One time me give all that try. And same way to local. London a man. En el fuego. The Tahle às path el fuego. En el chapter one a seven to ten five. Muego. Tweak-juak-juak-juak-juak-juak-juak-juak-juak-juak-juak-juak-juak-juak. yeah. De dia a de noche, me llama. 9. De que de de nuevo en mi cama. Mamo m in a be. No fue suficiente una vez, pa' hablar de DJ, de noche, de clave. El perreo, lento el sol, sin tener que bailarlo, sin tener que bailarlo, a tu estilo ya. El perreo, lento el sol, sin tener que bailarlo, sin tener que bailarlo, a tu estilo ya. El perreo ya pesos, el perreo ya peso, ancho, yo perreo se la, antes tu me pichaba, ahora yo picheo. Ahora yo no quiero que tú maquillabas Ahora yo no quiero A ver, yo quería Pero aquí, pero yo no quiero Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres las tiene de hobby, una mercuría como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, con ni la nena que eres con ella, tiene más de veinte, me enseña la cédula, te le muero a una incédula, ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen que amolete, amor foda, El DJ y la pan no se la sabe toda, se trepa en la mesa, y que se joda, tú eres atrevida, ahora hace mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame, que tiene, 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 Es la favorita, si la ve, como suelta la sintonita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, a mí lo que tiene es fuego. Déjame este pantalón caliente. Si quieres esto, no te haga la boca. Aviso de tsunami independiente. Del mar conmigo te lleva a la boca. Me viene lleno cuando no suena. Soy de lo menos, también de lo pleno. Me quiero esperar que hay un caballo que no tiene freno. Le llego marcando un terreno por mí como con todo un barreno. Nunca le bajamos las boobie, las tenemos siempre en el treno. No te interesa el pago. Bailando tu show, una de cara con un braucio. Con este paso, te gana el paso. Llévelo, dígala. Dale un latigazo suave. Así es como me gusta suave. Dile, dime cómo lo quieres. Suave. Tú bendiste más, no hagas más, dímelo. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Que tire, que tire, que tire, que tire. Ella lo baila y hace tic-to, tic-to, tic-to. Me lo sacude y dice tic-to, tic-to, tic-to. Parece que está borracha. Me gusta cómo mueve esa cacha. Vacila bebe y fuma pata bajo esa cacha. Ese shortcito quiere que lo quite. Estamos ready pa' que la jodase. Pique, 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 pique. Cuando el culo repique, pique, 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 pique. Que andemos gastando tique, 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 tique. Pa' que me lo mastique, tique, 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 tique. Yeah. Que nadie me prenda la luz. Sigan trayendo botellas. Nadie baje la actitud. Mira esa nalga como hace tic-to, tic-to, tic-to. Parece que me dice tic-to, tic-to, tic-to. Prita y que la joda se pique, 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 pique. Cuando el culo repique, pique, 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 pique. Que andemos gastando tique, 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 tique. Pa' que me lo mastique, tique, 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 tique. Ella lo baila y hace tic-to, tic-to, tic-to. Me lo sacura y dice tic-to, tic-to, tic-to. Parece que está borracha. Me gusta como mueve esa cacha. Vacila, bebe, y fuma, pa' tabaco se acalla. Ese shortcito quiere que lo quite. Estamos ready pa' que la joda se pique, 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 pique. Cuando el culo repique, pique, 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 pique. Que andemos gastando tique, 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 tique. Pa' que me lo mastique, tique, 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 tique. Yeah. Oye, ma. Oye, pa. Voy a portar un like por y no a los tiburones. Oye, ma. Oye, pa. Si el polo niño toma me ha llevado tiburones. Así que sí, ponle el telón. Que no hay caso el vacilón. Mamá, ¿qué tú quieres? Mariah, que me lleve tiburón. Vamos con mi sueño a mi corazón. Mamá, ¿qué tú quieres? carrera y el tiburón. Mamá, ¿qué tú quieres? Aquí llego mi tiburón. Mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón Mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Si Dios lo permite Yo tapo mis covilló con el gato 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 Siento que no hace como Lul de Chacón La nuaca que no hace como Iris Chacón La torta no sé porque no la he visto Pero vamos para la cama con Walter Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite Mami que tú quieres, aquí, 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 aquí llegó tu tiburón Siempre le hablo claro que no sé amar ni sé querer, pero nos vemos algo y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que seamos algo en serio Si no vimos ti que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero ahora es difícil con cojones Y eso es lo que me enchula además de tu olor y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que seamos algo en serio Si no vimos ti que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me enchula además de tu olor y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sudáame mi PDF Amor y bajo qualify Fora la casú Usuera Que suena As without No bailan van bien las chicas Are you ready? ¡Není palo! ¡Není palo! Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El boliche está a punto de la tarde vienta Que no cabe la noche Que se haga la fiesta Que no se ve la barra Ni que era todo así Hasta ahora todo el mundo Las palmas arriba Llegamos los dueños de la guardería No te va a ir con las manos No te va a ir conmigo Donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a toalar Diles que sigan su camino Y que no te jodan Hoy yo te voy a llevar conmigo A que tú te guste un lío Si lo dices tú, solo el mío yo, que ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de esperarte, lo tomo por la noche, que te trate como quiera Y yo mira, porque me escucha la verdad, dile que te diga a ver qué gana Que quiero tenerte y no me gusta hasta mañana Y quiero tenerte, mami, poder de abrazar, sentirte sin miedo, nada va a pasar Tranquila, yo te voy a cuidar, tranquila, esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol, jugando la herida, calmando el dolor Si el canto es llanto, me aquel mal amor, si no estás conmigo, me sientes mejor Hoy, yo te voy a llevar conmigo, a que tú te pusieras Si lo dices tú, solo el mío yo, que ahora el dueño de tu corazón soy yo Llegamos los dueños de la guardería Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando estaba cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, por vos me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, por vos me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir pero no lloré Pero no lloré Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres ¿Quieres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes que un día de esto mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres ¿Quieres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes que un día de esto mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Ella supo siempre que parteaba igual Me dijo que te amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Ja, que contigo solo yo quiero, bebé Vayámonos los dos que te pareces Mirándose el sol cuando amaneces Qué lindo es este amor y cómo creces Hagamos el amor que te pareces Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres ¿Quieres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes que un día de esto mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres ¿Quieres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Sabes que un día de esto mami Yo te volveré a tener Mira cómo se menea cuando ella siente el rejaba Entrando en calor Lo negro está muy loco, nos tomamos un par de carras Y comenzamos a girar Le pegó de cheto y la bailó piola hasta morir Move la rocha y con tu manera de vivir Anda a decirle al DJ que mande cubria Para que las pipitas Mueva la boca, dale torrita, dale Ven y me ñame, si sabe que estrella Vos te recape Anda a decirle al DJ que mande cubria Para que las pipitas Mueva la boca, dale torrita, dale Ven y me ñame, si sabe que estrella Vos te recape Y muévelo Siéntelo Y muévelo Y siéntelo Sabemos que estrella Y ahora suena El reja Y dale gas Cari Y otra vez El flecha Escucha Y mira cómo se menea cuando ella siente el rejaba Entrando en calor Lo negro está muy loco, nos tomamos un par de jarra Y comenzamos a girar Le pegó de cheto Y la bailó peor hasta morir Move la rocha Y con tu manera de vivir Anda a decirle al DJ que mande cubria Para que las pipitas Mueva la boca, dale torrita, dale Ven y me ñame, si sabe que estrella Vos te recape Anda a decirle al DJ que mande cubria Para que las pipitas Mueva la boca, dale torrita, dale Ven y me ñame, si sabe que estrella Vos te recape Y muévelo Siéntelo Y muévelo Siéntelo Conocí al amor Y me fue como el orto Y el que no hace palmas más cornudo que yo Palmas, 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 carajo Y ahora suena El reja Apaga el labial Conocí al amor, me fue como el orto Ella me cambió por otro chavo Si me decían que no daba pajarán Si las largas siempre te iban a lampear Ni de los cuernos, ni de la muerte Nadie se puede salvar Me quedo así, soltero hasta la copa Todas las noches me está joda, me está cuña Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Me quedo así, soltero hasta la tumba Todas las noches me está joda, me está cuña Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Y hacemos una selfie ¡Poblito Castillo! ¡Otra vez! ¡Ya que estoy! Para vos Tengo un amigo que es un buitre Ahí lo viste Tirando pumas en el lista y en el twitter Dejar que a todas las y a toda hora Él lo perdona Tengo un amigo que es un buitre Salvado un buitre Se come todo lo que vaya que compite Le escribí a tu novia, le escribí a tu ex Míralo bien Tengo un amigo que es un buitre Ahí lo viste Tirando plumas en el lista y en el twitter La acerquea toda, la sigue a toda hora Él nos perdona Tengo un amigo que es un buitre Se ha armado un buitre Se come todo lo que vos ya te comiste Le escribí a tu novia, le escribí a tu ex Míralo bien Tó, tó, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica Tó, tó, tóxica Me pedía la uvi todo el día Tó, tó, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica Tó, tó, tóxica Me pedía la uvi todo el día ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Pendiente si estoy en línea en el whatsapp No podía tener amigas en instagram Y se apodía todo si se me escapaba un like Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre entero Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre lo pedo Tó, tó, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica Tó, tó, tóxica Me pedía la uvi todo el día Tó, tó, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica Tó, tó, tóxica Me pedía la uvi todo el día Ey, acá estoy Pablito Castillo Venano, acá estoy Mostaza Ale, nene ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Pendiente si estoy en línea en el whatsapp No podía tener amigas en instagram Y se podría todo si se me escapaba un like Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre entero Tó, tó, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica Tó, tó, tóxica Me pedía la uvi todo el día Julián Maidana DJ Mezclando en vivo